La 5ª Brigada del Ejército Nacional, a través de sus distritos militares y batallones, esperan recibir a los jóvenes que desean prestar su servicio militar en la institución. Desde este 1º de agosto hasta el próximo 25 del mismo mes, los jóvenes entre los 18 y hasta los 24 años de edad podrán ser parte del Ejército Nacional, accediendo desde ya a los beneficios que otorga la Ley 2384 de 2024, firmada en los últimos días por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa. Donde ya los jóvenes ciudadanos que deseen prestar su servicio militar van a poder acceder a unos nuevos beneficios, que anteriormente teníamos que era su bonificación del 50% de un salario mínimo, ya en 6 meses ellos ya podrán recibir el 70% de un salario mínimo legal vigente. De igual forma, su servicio militar les va a contar como experiencia laboral una vez terminen su servicio militar. De igual forma, tendrán otros beneficios como es su alimentación, van a tener también el beneficio de sus servicios médicos acá dentro durante su permanencia en el servicio militar. De igual forma, van a tener derecho a sus uniformes de acuerdo a lo que está establecido. Esta ley señala que de manera adicional a los beneficios con los que ya cuentan los hombres y mujeres que prestarán sus servicios en las fuerzas militares, tendrán un aumento en la bonificación hasta llegar al 100% de un salario mínimo mensual legal vigente, así como gratuidad en la matrícula de las diferentes escuelas, tiempo extensible hasta 12 meses más, que también se sumará como experiencia laboral, facilidades de estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, entre otros. Los jóvenes ciudadanos, de igual forma también a las mujeres, que se cuenten también entre los 18 y faltando un mes para cumplir los 24, para que se acerquen a las instalaciones del Distrito Militar 32 o que se acerquen a las instalaciones de la Quinta Brigada y que deseen prestar su servicio militar para que se incorporen en este tan valioso servicio a la patria. De igual forma, quiero recordarles que las mujeres podrán venir entre el 16 y el 17 para ya poder ser validadas por los comités psicofísicos para pertenecer al tercer contingente del 2024. En el caso de las mujeres, las inscripciones se realizarán solamente los días 16 y 17 de agosto y deben cumplir los mismos requisitos de edad, aunque para ellas el servicio tiene una duración de 12 meses. Para más información, usted puede ingresar a la página web www.libretamilitar.mil.co o acercarse en Barranca Bermeja al Distrito Militar número 34.